¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania Hoy vamos a preparar unos deliciosos tamales de mole con... ...hongos, quedan súper deliciosos, son ideales para festejar las navidades que ya están aquí a la vuelta de la esquina y además son muy fácil de preparar y quedan deliciosos Si estás visitándome por primera vez te invito a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar, ¿qué te parece? Acompáñame a ver la lista de ingredientes Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestros tamales Yo aquí tengo 2 kilos de maseca para tamal De esta Que es este... Viene especialmente para tamal ya que no viene tan remolida como la que es para hacer tortillas Entonces yo aquí tengo 2 kilos También aquí tengo yo hongos Este... Ostra con mole Guisados con mole En el otro video les enseñé ya a hacer estos hongos Este... También necesitamos 750 gramos de manteca vegetal Que es... Yo estoy usando de la que viene en estos paquetitos Que se llama Crisco Pero... La puse a batir con el batidor para que se aclarara y estuviera más suave Entonces yo tengo aquí 750 gramos de manteca vegetal 2 kilos de maseca El mole de setas También necesitamos hojas de plátano Lo pueden usar a hojas de maíz si ustedes quieren Pero a mi me gusta el sabor que da con estas hojas de plátano Que ya están limpiecitas Y también vamos a estar ocupando un poquito de polvo para hornear A lo cual le vamos a echar aquí una cucharada También le vamos a poner un poco de sal Yo le voy a estar poniendo más o menos una cucharada de sal Y a mi me gusta que la masa tenga un poquito más de sabor Así es de que yo a esta masa siempre le pongo yo este... Un poquito de ajo en polvo Más o menos una cucharada También una cucharada de cebolla en polvo Vamos a revolver bien nuestra masa Vamos a hacer un huequito por en medio Y vamos a ponerle ahí toda la manteca Y vamos a revolver esto bien bien Recuerden todo esto con las manos bien limpiecitas Y ahí yo solamente le voy a poner agua Para amasar nuestra masa Yo le voy a estar poniendo primero un litro de agua Otro medio litro de agua Le vamos a ir poniendo agua de a poquito para que no se nos llegue a pasar La ventaja de hacer los tamales con maseca Es que no tenemos que amasar mucho como cuando es la masa fresca Bueno ya tenemos nuestra masa lista que ya está así Este... Yo usé dos litros y medio de agua Es una masa que no queda este... Con la cual no se pueden hacer tortillas ¿Ok? Está más aguada que cuando son para tortillas Ya está súper amasada Bueno no tanto Recuerden que la maseca pues no se amasa tanto Para que nuestros tamales estén ricos No es importante Cuando ya tenemos lista nuestra masa Pues vamos a proceder a hacer nuestros tamales En una hoja de plátano que ya está limpiecita Vamos a poner allí una... Un poco de masa Yo lo que agarro con mi mano Y... Vamos a hacer nuestros tamales A mi me gusta hacerlos de una manera súper súper fácil Para no estarme complicando la vida Yo siempre tomo otro pedazo de hoja de plátano Y con la cual yo estiro mi masa De esta manera Como si fuera una tortilla Pero alargadita Y allí pues le vamos a poner nuestro relleno De nuestro mole ¿Qué tanto le pongo? Pues ahora sí que eso va en gustos Vamos a separar... A esparcirlo por todo el tamal Y yo lo doblo un poquito Y lo doblo otro poquito del otro lado Y empiezo a hacer mi tamal Y de esta manera quedan nuestros tamales Dobladitos bien Y así los vamos a ir reservando En un contenedor En donde puedan Este... Ponerlos antes de que los vayamos a cocer Vamos a hacer otro Igual vamos a extenderlo con la hojita de plátano Y estos tamales nos van a quedar súper buenos Para festejar nuestras navidades Perdón porque tengo la voz media ronca Pero es que yo he tenido una gripa muy pesada Durante una semana Por eso no he estado haciendo videos Y todavía tengo Así como que un poco de tos Lo doblamos Y como esta hoja me quedó chiquita Pues la voy a Enredar en otra Se trata de que hagamos nuestros tamales así bien Bien bonitos Bien dobladitos Bien dobladitos que nos quede así como un cuadrito Ven Que fácil es hacerlos Y así vamos a hacer con todos Ahorita que yo termine de hacerlos Regreso con ustedes para el siguiente paso Y ya que acabamos de hacer nuestros tamales Pues ya tenemos lista aquí la vaporera Que ya le puse el agua Ya es cuestión de poner nuestros tamalitos así bien acomodaditos Vamos a ir acomodándolos Dejando un huequito aquí en la mitad Y ya que acomodamos nuestros tamales Las hojitas que nos sobraron Se las vamos a poner aquí por encimita Para formar una como capita Para que no deje escapar el vapor De tal manera que quede así como Si fuera un plastiquito Con las propias hojitas de De plátano Y ya así como está pues lo vamos a llevar a cocinar Así que acompáñenme a la estufa Y ya tenemos nuestra olla de tamales en la estufa Vamos a ponerle la tapa Y vamos a ponerle el molcajete Para que haga presión y no se salga nada de vapor Y aquí los vamos a dejar cocinando durante hora a hora y media Y lo vamos a checar a la hora con 20 minutos más o menos Si ya están cocidos Así que ahorita nos vemos cuando se cocinen nuestros tamales Y finalmente Así quedaron los tamales de mole con setas O mole con hongos ¿Cómo ven? ¿Se les antojan? A mí no porque me los voy a comer Huelen delicioso Vamos a probarlos Y yo ya estoy lista para probar mis tamales de De mole con hongos Huelen Deliciosos Vamos a ver a que saben Que deliciosos quedaron eh Riquísimos Son una verdadera delicia Parece que tuvieran pollo Están bien calientes Pero créanme en lo que saben Deliciosos El hongo se siente como si fuera carne de pollo No, no Tienen que probarlos ¿Quieren? Vengan Están riquísimos eh Son una verdadera delicia Son una verdadera delicia Deliciosos Deliciosos Amigos gracias por estar un ratito conmigo aquí en la cocina Preparando estos deliciosos tamales De mole con hongos Ideales para festejar nuestras navidades Ahora que ya se vienen Son riquísimos Créanme en la cocina de pollo Y pues que más les puedo decir Anímate a prepararlos Si estás visitándome por primera vez Te invito a que te suscribas A que actives la campanita de notificaciones Para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar ¿Qué te parece? Amigos si les gustó este video Por favor denle manita arriba Compártanlo en sus redes sociales Para que la comunidad de Cocinando con Faña Crezca cada día más Recuerda Queremos que tú seas parte de nuestra familia Y ha llegado la hora de los saludations Déjenme poner aquí Estos tamalitos para acá Porque ahorita me los voy a comer Déjenme ver donde están Aquí están Hoy los saludos van para Cookies Morales Para Kimberly Gabriela Guadalupe Para Luz Lorena Ramírez Nancy B Matilde Rosa Yepes David Graciela Tramontín Yuri García Carmen López Yasmín Landa Reina Bravo Ana Pelayo Vivi Herrera Milenia Tirado Escobar Carmen González Julio Tapia De Recetas para Tu Negocio Para el Show de Lucila Cayú Y para todos ustedes amigos Les mando muchos besitos Abrazos bien fuertes Esperando que estén de lo mejor Que el universo provea Todo lo que necesitan Para su felicidad Y que su vida esté llena De bendiciones De amor De salud De éxito De puras cosas buenas Y nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!